¿Qué es Geraldine Bazin? ¿Qué es Geraldine Bazin? Geraldine quiso especificar que su hija se enfocó demasiado en este nuevo proyecto, que ella estudió muchísimo para poder desempeñar de la mejor forma su papel. Geraldine también aprovechó la entrevista para especificar que su hija, quien también es fruto de su relación con Gabriel Soto, creció en el mundo de la farándula. Por esta razón, algo que le impulsó fue seguir el modelo que viven sus padres actualmente. Con sus propias palabras, Geraldine agregó, Desde pequeña ha estado en medio de cámaras, fotos, teatros, foros, entonces se le ha hecho muy familiar. Lo primero que hizo fue porque la invitaron a hacer de mi hija en un proyecto. Le gustó, aunque ahí estaba sumamente verde. Geraldine quiso aclarar que ella en estos momentos no está descansando para nada, pero que por el momento no tiene ninguna intención de regresar a grabar algún proyecto, al menos hablando de las telenovelas en la pantalla chica. Geraldine mencionó que ella se encuentra en un punto sumamente importante en su vida, y sobre esto ella mencionó, Yo no estoy descansando, lo que pasa es que la gente piensa que cuando uno no trabaja en la televisión, es porque está descansando, pero no es así. Yo he estado haciendo otras cosas. Durante la vida uno tiene que ir diversificándose, estoy creciendo como empresaria. Además, estoy elaborando una plataforma, junto con unos socios, para creadores de contenido. De igual manera, la guapa actriz agregó que su papel como mamá ha sido fundamental en estos últimos años. Es ella quien lleva a su hija a los llamados, y está siempre al pendiente de que todo salga a la perfección. Geraldine platicó que últimamente con su hija Elisa Marie ha estado viajando muchísimo, que con esto ella también se ha vuelto muy selectiva en los proyectos. Esto nos da a entender que claro que a Geraldine la han solicitado para participar en telenovelas, pero ella ha rechazado los papeles. Este fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.